Estaba revisando algunas cosas y les confieso que no tenía o no tengo precisión acerca de los temas a tratar. Me llamó y yo trato de no reaccionar inmediatamente, sino que a veces también se me van las cosas, pero trato de leer, de reflexionar un poco antes de comentarles a ustedes algo. El discurso del señor Petro en la ONU lo he revisado, o mejor dicho, lo he escuchado. Un discurso polémico, polémico. Varios medios replicaron, comentaron, señalaron el discurso del jefe de Estado colombiano Gustavo Petro en la ciudad de Nueva York, en la ONU. Causó aplausos, causó críticas. Recuérdense que todavía está en luna de miel en Colombia. Gustavo Petro sorprendió al mundo con ese tema que trató. De verdad que sí, fue un tema muy delicado el que trató, pero de interés general. Como es el de la política antidrogas, él señala del gobierno de los Estados Unidos, pero también el de los países, vamos a decirlo de una manera categórica, que produce la droga. Colombia, México, Venezuela está incluida, Bolivia, etc. También trató otros temas, el de la selva amazónica, con esto del cambio climático, los acuerdos de paz. Creo que el discurso duró unos 22 minutos, si no me equivoco. Ahora, fíjese, ese discurso a mí me da la impresión. Yo voy a hacer una especulación. Yo creo que los asesores de Petro le pasaron un primer borrador, va a decir, dos días antes. Y creo que en el viaje él lo revisó, quitó, puso, sacó, reescribió, como suelen hacer los líderes mundiales, y Petro es un líder dentro de Colombia, por supuesto, y parte de América. Ahora, quitó algunas cosas, dejó otras. Incluso, es decir, incluyó algunas frases de algunos autores. Creo que la de Gabriel García Márquez o la sacó, algo así. No recuerdo en este momento porque he tenido dos días muy ajetreados acá. Ahora, uno de los detalles que nos llama la atención del discurso es que Petro, según los comentarios, fue muy celoso con lo que iba a decir. No quería que nadie se le adelantara, ni que, es decir, los medios de comunicación adelantaran, Petro va a hablar de esto, va a hablar de aquello. Lo cronometró, incluso, cuando usted ve el ensayo, se ven los retoques de Petro. Yo quiero que escuchemos parte de lo que dijo, porque a mí me parece, más allá de lo que uno pueda decir, muy delicado, lo que el señor Petro señaló en su discurso en cuanto al tema de la política sobre las drogas. Creo que es el tema de fundamental interés y de reflexión, porque hay países que consumen. Yo puedo coincidir con Petro en que ciertamente tenemos que hacer una campaña educativa muy inteligente, muy fuerte, de mucha fuerza, porque el problema de las drogas está fundamentalmente en los países que la consumen, que ha aumentado el consumo. ¿Por qué ha aumentado el consumo? ¿Qué no estamos observando los seres humanos? Eso creo que es importante. Ahora, que esto lo diga un país que fundamentalmente es productor, que tiene parte de su economía basada en ese comercio, igual que Venezuela, igual que México, igual que otros países, Bolivia, etc., es delicado. Es delicado y yo no sé si el señor Petro midió el alcance que puede tener esta situación en el tiempo, de verdad. Yo voy a partir pantalla para que podamos observar el discurso, el discurso de Petro. Es decir, lo que yo creo que debe llamarse la atención. Aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo un poquito antes. Déjenme abrir acá para que no me vea yo tan reducido. Ok. Escuchemos ustedes. Petro en la ONU. Esto es un video sacado del diario El Tiempo de Bogotá. Para ocultar los desastres de su propia sociedad, nos piden más y más carbón. Mientras dejan quemar las selvas, mientras hipócritas persiguen las plantas con venenos, para ocultar los desastres de su propia sociedad, nos piden más y más carbón, más y más petróleo para calmar la otra adicción, la del consumo, la del poder, la del dinero. ¿Qué es más venenoso para el ser humano, la cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida. Así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio, el carbón y el petróleo deben ser protegidos. Así su uso pueda extinguir a toda, a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial, cosas de la injusticia, cosas de la irracionalidad. Porque el poder mundial se ha vuelto irracional. Ven en la exuberancia de la selva, en su vitalidad, lo lujurioso, lo pecaminoso, el origen culpable de la tristeza de sus sociedades, imbuidas en la profunda compulsión ilimitada de tener, de tener y de consumir. ¿Cómo ocultar la soledad del corazón, en su sequedad, en medio de sociedades sin afectos, competitivas hasta encarcelar el alma en la soledad, si no es echando la culpa a la planta, al hombre que la cultiva, a los secretos libertarios de la selva? Según el poder irracional del mundo, la culpa no es del mercado que recorta la existencia. La culpa es de la selva y de quienes la habitan. Las cuentas bancarias se han vuelto ilimitadas. Los dineros guardados de los más poderosos de la tierra ya no podrán siquiera gastarse en el tiempo de los siglos. La tristeza de la existencia que produce esa artificial convocatoria a la competencia la llenan con ruido y con drogas. La adicción al dinero y al tener tiene otra cara. La adicción a las drogas en las personas que pierden la competencia de la carrera artificial en la que han transformado a la humanidad. La enfermedad de la soledad no se cura con el glifosato sobre las selvas. No es la selva la culpable. La culpable es su sociedad educada en el consumo sin fin, en la confusión estúpida entre consumo y felicidad que permite, eso sí, que los bolsillos del poder se llenen de dinero. La culpable de la adicción a las drogas no es la selva, es la irracionalidad de su poder mundial. Denle un golpe de luz, de razón a su poder. Prendan de nuevo las luces del siglo. 40 años ha durado la guerra contra las drogas. Si no corregimos el rumbo y esta se prolonga otros 40 años, Estados Unidos verá morir de sobredosis a 2.800.000 jóvenes por fentanilo que no se produce en nuestra América Latina. Verá millones de afros norteamericanos ser apresados en sus cárceles privadas. El afro preso se convertirá en negocio de empresas carceleras. Morirán asesinados un millón de latinoamericanos más. Nos llenarán de sangre nuestras aguas y nuestros campos verdes. Verán morir el sueño de la democracia, tanto en la América anglosajona. La democracia morirá allí donde nació, en la gran Atenas occidental europea. Yo creo... Por ocultar la verdad, verán morir la selva y las democracias. ¿Cuál es la verdad, Petro, de esto? Porque su discurso, yo lo felicito porque ciertamente su discurso está muy bien hecho, está muy bien pensado, muy bien razonado. Es una pieza. Además, el tipo es un intelectual político, es un líder dentro de su esquema de pensamiento. Ahora, el establecer, a mi juicio, yo creo que este discurso la sociedad colombiana tiene que revisarlo muy bien, y la sociedad latinoamericana, porque él plantea una sinonimia, una similitud entre el daño del carbón, el petróleo y las drogas. Es decir, eso pudiera ser cierto, pero si lo analizamos a profundidad, todo produce daño, porque todo exceso produce daño. A usted le puede gustar el azúcar, pero si usted abusa del azúcar, se puede convertir en diabético. Por ejemplo, se prende un ejemplo muy al aire. Si a usted le gusta el alcohol, usted se puede echar unas copas de alcohol, pero si abusa del alcohol, se convierte en alcohólico. Bueno, hoy en día, pudiéramos decir que hasta el, por ejemplo, ¿de qué nace la prostitución? Que es uno de los oficios más viejos de la historia del mundo. ¿De qué nace? Precisamente, de el sexo, de abusar del sexo. A usted le puede gustar el sexo, pero hoy en día se conoce que también hay gente sexodependiente y hay toda una serie de enfermedades relacionadas con él. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el señor Petro no estableció una buena comparación, porque además, el problema no es la selva, es en lo que han utilizado la selva. Él estuvo en la selva cuando fue guerrillero. El problema es la guerrilla que ya no tiene una causa política, sino económica. Y ahora se habla de narco guerrilla. Y esa narco guerrilla se esconde en la selva. Entonces, yo no sé si Petro estaría planteando salir de la selva, porque es el territorio de la guerrilla. Ahora, más allá de eso, de una especulación mía, más allá de eso, habría que revisar, habría que revisar la política criminal. Estoy de acuerdo, pero ¿qué está planteando Petro en concreto? ¿Legalizar la venta, comercialización de las drogas? ¿Es eso lo que está planteando Petro? ¿Dejarlo a que cada quien decida si quiere o no consumir droga, como pasa con el alcohol, etcétera? Pregunto yo. No lo dice Petro. Es decir, lo ha redondeado, pero no lo dice. Por eso es que yo creo que este discurso de Petro, la sociedad colombiana tiene que revisarlo muy detenidamente, muy detenidamente, porque es un discurso que va a ser controversial. Hay un artículo de Caracol, de la cadena, donde dice les demando acabar con la irracional guerra contra las drogas. Yo creo, fíjense, yo coincido con Petro que hay que revisar la política contra las drogas por sus resultados. Es decir, según el resultado, es poco lo logrado o mucho lo habría que ver los resultados. Es decir, la droga no se combate porque le dan un golpe. Hay gobiernos que están financiados sus líderes por el narcotráfico y el narcotráfico se maneja comercialmente. Una banda tiene el mercado, compite con otra banda. Entonces, de repente, un funcionario de gobierno se alía con una de las bandas o grupos y le da un, acepta un golpe a determinada banda y dice, mire, capturamos a no sé cuántos narcos y sacamos del mercado no sé cuántos kilos pero está afectando a un sector, a un sector. El otro sector que él lidera o que él es beneficiario lo deja libre y entonces muchas veces pasa con estos procedimientos contra las drogas que cuando capturan un lote por el otro meten otro lote. entonces Petro tiene que definir ahora, yo sí coincido con Petro en que hay que revisar la política antidroga. Estoy de acuerdo. Hay que revisarla en base a sus resultados. Yo estoy de acuerdo con Petro en que las sociedades la soledad es decir, vamos a atacar un problema de orden económico no solamente sino de orden social. por qué las sociedades consumen más droga o por qué los jóvenes caen más en el uso de la droga que no estamos observando que no estamos viendo. Allí podemos estar de acuerdo. Ahora, ir de la mañana a la noche o de la noche a la mañana perdón es delicado es delicado sobre todo repito reitero y ratifico que lo diga el jefe de estado de un país donde se da la mayor producción de cocaína del planeta hasta donde yo tengo conocimiento es posible que alguno me corrige y diga que no es allí que es Venezuela donde también se produce y todo lo que ello refleja o conlleva dentro del propio grupo de Petro hay gente financiada por el narcotráfico en la política está metida el narcotráfico entonces no es sencillo abordar un tema como eso y plantear la legalización también es un tema delicado muy delicado porque el tema no es legalizar el consumo de alcohol está legalizado pero hasta ahora no se le permite comprar alcohol en la mayoría de los países que yo conozco a los menores de edad aunque lo hagan si lo hacen es de manera ilegal ahora que es lo que está planteando Petro que los jóvenes puedan decidir eso está como una maestra una educadora que leí en estos días o vi un video donde planteaba que los niños creo que creo que de España ellos tienen derecho a practicar el sexo con el que quieran y que ellos decidan y que sea de común acuerdo o sea a donde queremos llegar porque el ser humano desde que nace es un ser indigente y es un ser sobreabundante desde que el niño nace es un ser que necesita amor cariño es indigente demanda atención y es sobreabundante también porque nos da alegría nos da placer atenderlo es nuestro fruto entonces esa doble condición pudiera estar en riesgo si le permitimos eso a la niñez entonces yo no sé si el discurso de Petro estará llevando a esa consideración como han planteado también en torno al tema sexual en todo caso mi programa de hoy no es referirles lo que dijo o lo que no dijo vea usted el discurso búsquelo en youtube el discurso de Petro sobre todo se lo pido a la sociedad colombiana que es una sociedad que como toda sociedad latinoamericana que tiene gente muy culta y también gente menos culta por decirlo pero que un tema que los nos afecta a todos yo he visto gente o sea me da mucho dolor ver a la gente que está entregada a las drogas ayer llegué a una estación de servicio y había un señor afro como dice el señor Petro loco he visto acá en los Estados Unidos en Pensilvania esta situación del fentanilo es un tema muy delicado muy delicado plantearlo pero me parece que el discurso de Petro más allá de las consideraciones conceptuales fue muy alegre plantearlo de esa forma y lo disfrazó o sea no fue concreto qué es lo que está planteándole Petro al mundo sobre el tema de las drogas vamos a concretar y vamos a dar esa discusión me parece interesante ese tema bueno vamos a partir pantalla vamos con algunas noticias y miren que yo no quiero abusar de aquí está el discurso vean ustedes aquí está en caracol Petro en la ONU les demanda acabar con la irracional guerra contra las drogas o sea la guerra contra las drogas puede tener problemas ahora desaparecer o sea no no combatir las drogas qué implica señor Petro qué implica dejar la selva sola entonces implica dejarla en manos de los que actualmente viven de la selva que son algunos grupos que por cierto lo han beneficiado a él en el pasado